¿Qué cojones hace el maldito calvo que pone aquí y necesito dinero para... ¿Está pidiendo dinero por la calle? ¡Qué nuevo día! ¡Nuevo vlog! Bienvenidos a una nueva aventura más Empieza el día y la verdad es que tenemos una realidad bastante, pero que bastante seria El caso es que nuestro calvito favorito está súper mega ultra rayado con nosotros No sé por qué, pero desde esta mañana no para de escribirme mensajes en plan emoticonos llorando Diciendo que está súper mega ultra rayado, que no sabe lo que hacer Y a mí pues levantarme de estas formas no me gusta Creo que en el vlog de hoy va a pasar algo súper mega ultra tocho, así que quedaros hasta el final ¿Pero por qué el calvo está tan mal? Hay que resolver eso Y acabamos de llegar... Cario, ¿qué es lo que está pasando en el calvo? A ti también te ha escrito un montonazo de mensajes rollo poniéndote que está mal... Está muy mal, Arta, muy mal ¿Por qué el calvo está mal? No te lo puedo decir, son cosas de calvos, tío ¿Cómo que hay cosas de calvos? Pues no ves, aún tengo poco pelo, yo aún lo entiendo Vale, pero yo entiendo que tú tengas poco pelo, pero en plan, ¿en qué momento Una persona, sus sentimientos, decide si tienen pelo o no tienen pelo, becario? Porque se abre conmigo ¿Cómo que se abre conmigo que se cierra por tener pelo o qué? Claro que sí, eres un no pelado Sí, soy un no pelado, sí ¿Y qué tengo que hacer para entender al equipo de los calvos? Solo veo una posibilidad, la verdad A ver, ¿qué posibilidad, becario? Rápate ¿Cómo que me rape, becario? ¿Me quieres que me rape al cero? El calvo te tiene que rapar para crear vínculos O sea, para vincularme con el calvo rollo ¿Y conmigo? Los hermanos calvos Pero bueno, mira, real que si este vídeo llega a 350.000 likes Sé que es una barbaridad Pero yo creo que si todo el mundo de este vídeo le da like En menos de 24 horas, la máximo house puede llegar a 350.000 likes 3.000 likes si te rapas No, 3.000 no, 350.000 likes Yo todavía no soy del equipo calvo, pero pronto a lo mejor veréis que me vinculo con estos Pero bueno, ahora en serio Calvo Calvo Calvo, ¿puedes salir? Calvo, en serio, me rayo un montón que me hayas puesto esas cosas por Whatsapp Y encima he puesto como esto para que nadie pase Como diciendo Calvo No quiero veros Joder, maldito calvo, esperaros un segundo Que voy a escribirle por Whatsapp No sé dónde está el calvo ahora mismo Y vamos a intentar averiguarlo Porque o está en la caseta o no sé dónde está Calvo Sí, está muy de capa caída ¿Dónde estás? Y voy a ponerle en plan Ojitos, ojitos, ojitos todo el rato, ¿sabes? Le han llegado los mensajes Simplemente, Máximo Squad, hay que esperar y punto No tarda mucho en contestar Lidia, esta Lidia acaba de leerlos Bien, perfecto, el plan funciona Vale, escribiendo Calvo, por favor, todo el rato escribiendo ¿Qué te pasa, tío? No sabes utilizar tus dedos ¿Está escribiendo la rata que vive en tu caseta o qué? Poli, vamos a estar aquí un año y medio harta Sí, la verdad es que parece que el calvo como que no sabe teclear bastante, tío Vamos a hacer lo siguiente, Máximo Squad Mientras que estamos esperando el mensaje del calvo Que puede ser una de las dos opciones O sea, un mensaje súper mega ultra corto O un texto así grande O un texto algo de, vamos, de Jesucristo Vamos, como la Biblia Como un libro súper largo de estos de matemáticas Con un montonazo de problemas Pero mientras tanto el calvo está escribiendo Voy a dejaros el momento ¿Os acordáis del vídeo este de que estaba maquillado Y hice una broma súper mega ultra toche Que todo el mundo se lo creyó? Pues mirad cómo reaccionó la gente Cuando les dije que era maquillaje Porque vais a flipar Y antes de seguir con el vlog Vamos a ver cómo son las reacciones A mi cara destrozada De absolutamente toda la gente Pero ya sabéis que fue un proceso de maquillaje Así que vamos a ver cómo reaccionan todos A que realmente esto Es una broma Bro, pero ¿cómo te encuentras de ayer, tío? Es que ayer Ayer me reventaron la cara Pero quiero decirte que No Sí Es maquillaje Vuelve a preocuparme así Te juro que te dejo yo así la cara, bro Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo, bro Siguiente persona A ver lo que pasa Jan ¿Aún te has ido al médico, bro? No he ido al médico, bro Lo que ya es súper morado aquí Muy heavy, bro Me encuentro fatal, tío Vete a tomar un ibuprofeno o algo Puedes agarrar esto Espera Toma ¿Cómo que agua micelar? ¿Qué es esto? Agua micelar es desmaquillaje ¿Me estás diciendo que es maquillaje? Sí ¿Qué dices, bro? Mira ¿Me estás diciendo? Es maquillante, sí Es maquillaje, bro Es maquillaje, bro Bro Voy a por el siguiente Vale, a ver cómo reaccionan Agua micelar Venga, dale Madre mía, bro Qué lujón ¿Guillem? Bro, nunca estás en tu habitación, bro Es que hace mucho calor aquí Bro, nunca estás en tu última habitación Te iba a preguntar ¿Tú tienes novia? Yo sí, bro Te iba a preguntar ¿Cuánto llevas con tu novia? Casi dos años Dos años Y yo te iba a preguntar ¿Tu novia se maquilla mucho, no, Alba? No mucho No mucho, pero de vez en cuando De vez en cuando se maquilla Lo has visto maquillarse, ¿no? Sí Y tengo una pregunta ¿Qué hace para desmaquillarse? Pues se pasa un algodón con algo así por la cara ¿No será esto, no? Que me he encontrado por aquí Agua micelar, vitamina C Desmaquilla, limpia, ilumina ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué utiliza esto? Me lo ha robado tu novia ¿Por qué? Para desmaquillarme esto Se han quedado Bueno, ¿qué quiere decir esto de maquillaje? Explícate Pues que es falso ¿What? Sí, sí Vámonos, tío Vaya rayada que me he pillado O sea, yo he llamado al 111 Preocupadísimo por ti Mira, mira De lo rayado que está becario Se ha dejado hasta su maletín aquí Becario Y yo, y yo también me lo voy a dejar Pero becario, la maleta Que es lo más importante que tienes Bueno, pues me han abandonado Y ya tenemos la cara Como nueva Dios mío No se me ha quedado absolutamente nada Fijaros O sea, es que soy un harta Totalmente diferente ahora mismo, tío Y encima, mirad Aquí estaba el molatón Y ya, pues no está Así que, bien Me gusta Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Ay, pues nada El calvo sigue escribiendo Estoy muy rayado Con la situación Me he tenido que ir de mi caseta Para buscar algo nuevo Y caritas tristes En el pueblo En el pueblo ¿Está en el pueblo el calvo? Yo no creo que se mude harta Vale, claro Estás siendo amigo suyo ahora Pero escúchame El calvo dice que aquí Que está súper rayado con la situación Y que se ha tenido que ir de la caseta O sea, el calvo No está dentro de la maldita caseta Pero es que la cosa Es que yo entraría Pero como veis Por mucho que tire No se puede entrar La maldita caseta Yo sé por qué no se puede entrar ¿Por qué no se puede entrar? Tiene cadenas por dentro ¿Serio? ¿Tiene cadenas por dentro el maldito calvo? Parece muy fácil Quitar esto y ya está Pero tiene cadenas por dentro Vale, mira El calvo está súper rayado Con la situación de la caseta Sabes perfectamente Que los propietarios Bueno, tú también Tú también Sobre todo Exi Entre comillas Lo queréis echar de aquí Porque habéis comprado la casa Es que queda feo Sí, entiendo que quede feo Pero es que ese es el lugar Donde vive el maldito calvo Ya Por lo cual El otro día el calvo Me dijo que estaba súper rayado Porque lo querían echar Entonces yo y Sergi Le compramos una nueva caseta ¿Qué dices? Sí, una nueva caseta Del maldito calvo Pero mucho más grande Sí, pero Exi se va a enfadar Bueno, pues que Exi se lleve esta Y... No, porque el dinero de la fianza Son 1895 Bueno, venga Venga, venga, becario No me cuentes cuentos Hay que ir a buscar Al maldito calvo Y decirle Que hemos comprado Una nueva caseta Vamos a preguntarle a los niños Si saben algo del calvo Donde está Chicos, tenemos una noticia Súper importante Entiendo que estéis aquí Súper, porque es súper, súper, súper Súper, súper, mega, ultra, chip Pero la verdad es que Lo que ha pasado hoy Ha sido... ¿Qué ha pasado? Duro, o sea... Explícate Déjame tener la exclusiva Identifica Identifica ¿Puedo? 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 Me cago, habla O sea, acabas de empezar el día Y la que se está liando Ya no es normal Calvo no está aquí ¿Qué? ¿Pero sí? ¿Cómo? ¿Y dónde puede estar? En la caseta Obviamente ¿Debe estar en alguna de esas? Claro ¿Le habéis hecho algo a calvo? Está raro Está muy triste Pues si yo no lo he hecho nada No le habéis hecho nada Lo único que os voy a mostrar Son estos mensajes Mirad Súper, me está rayado el calvo Me ha dicho que está En una situación Que se ha tenido que ir de la caseta A buscar algún sitio nuevo Y que está ahora mismo en el pueblo Hay que solucionar el tema Necesitamos ir al pueblo ¿Cómo? Vamos a ir todos al... No, yo no voy al pueblo ¿Por qué? Yo no voy ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es un pueblo normal y corriente ¿Qué le pasa? Pero que no quiero ir Imagínate que el calvo me hace ¿Cómo te va a hacer eso el calvo? ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo te va a hacer eso el calvo? Para empezar El calvo ha comido bien El calvo ha comido bien Antes de irse Porque no quería Coger a la persona Que le tiene que enseñar una caseta Y comérsela Claro, ahí está la cosa Entonces necesitamos Aparte de becario Dos acompañantes Yo creo que Martina Y Ari Han levantado antes la mano A ver, es que Laia Pensándolo bien Todavía no eres de la Máximo squad Por lo cual Sergi no quiere ir Laia Todavía no eres de la Máximo squad Así que Lo siento Yo no me quiero quedar con Laia Yo me quiero quedar con Laia Lo siento mucho Pero Las detectivas Que se vengan Con nosotros Vale, pues aquí tenemos Justamente el coche Vamos a bajar al pueblo Para ver Donde está el maldito calvo ¿Dónde crees que estará? No sé, la verdad Hay muchos sitios Pasa, pasa La verdad es que todavía no sabemos Así que vamos a ir a buscarlo Vámonos becario Vámonos ¿Dónde creéis que va a estar el calvo? Para algún calvo A lo mejor por algún sitio abandonado por las basuras Es que claro No, no Al cabo no No se va a ir así Yo creo que se ha ido A un supermercado ¿El calvo como pescado? No sé si como pescado Pero puede estar en el mar Esa es buena idea también Necesitamos encontrar al maldito calvo Ya, a ver Primera opción Vamos a ir a algún A algún Donde hay algunas basuras Yo que sé A lo mejor estar recolectando algo Para hacernos alguna broma Pero no creo No, no, no Es que esas son muy pequeñas Necesitamos ir a unos contenedores Después si queréis Pasamos por el supermercado Y después la tercera opción Es vamos a irnos a la playa Donde hay más gente Y vamos a ver Pues yo que sé El calvo a lo mejor Se ha ido a ligar con alguna chica O algo A lo mejor alguien Llega con él Vale, becario ¿Sabes donde hay algunas basuras o no? Sí ¿Sí? Aquí hay basuras Acabamos de llegar a unos contenedores Vale, bajar chicas Y vamos a ver Si está el calvo por aquí o no ¡Wow! Vaya sitio más raro, tío Vale, aquí Sí, pero dentro Dentro no creo que esté, ¿no? Sí, ¿no? Es que claro Dentro Bastante, bastante complicado, ¿no? Pero ¿qué hay dentro, chicas? A ver Abre, abre, abre Fue muy mal Sin poder Vale, aquí hay como botellas ¿Vale? ¿Aquí qué hay? No sé lo que hay aquí exactamente Vale, aquí hay cartón Esto no huele mal Me gusta No sé por aquí ¿Está por aquí detrás? A ver, aquí hay como botellas rotas Mira, aquí hay una puerta ¿Cómo que hay una puerta? ¿Cómo que hay una puerta? ¿Cómo que hay una...? Hola, mira ladrillos Estos rotos No me creo No me lo creo Imaginaros que el calvo Está aquí dentro Oye, picar primero Picar primero No, hombre Pero picar primero ¿Calvo? ¿Calvo? ¿Hola? Uy, a lo mejor ¿Calvo? Parece que está cerrado con llave Aquí, chicas, creo que el calvo Es imposible que esté, ¿sabes? Así que la opción De los contenedores De basura Creo que va a quedar Totalmente descartada Vamos a ir Al supermercado Más cercano, quizás Becario ¿Sabes dónde está el supermercado o no? Sí, creo que tengo Una idea de dónde puede estar Pues vamos ¡Ya! En el supermercado hay mucha comida Y el calvo, pues A lo mejor A lo mejor está ahí No sé Robándola Haciendo algún atraco Por algún banco No creo que tenga dinero el calvo No hace nada Pues todavía No sabemos absolutamente nada Del calvo ¡Derecha, derecha, becario! ¡Derecha, derecha! ¡Mira! Sigan estando los chavales aquí No, no, es derecha Que el supermercado está justamente ahí Becario Ahí, 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 ahí ¿Aquí está el supermercado? Sí, ese es un supermercado más cercano Además, aquí hay una pista de juego ¡Mira, hay como un ladrillo! ¡Hay una caseta! ¡Hay una caseta ahí! Hay una caseta ahí, chicas Hay una caseta Sí, hay una caseta Hay que ir ahí A la caseta, a la caseta Sí, sí, a la caseta Vale, este es el parking del supermercado Antes de ir a la caseta Podemos investigar por aquí Porque estoy viendo carritos abandonados de compra Y como basura reciclada, ¿no? Uy, uy, uy Hay que ver eso Hay que salir ya de ya para ver ¿Qué es lo que ocurre aquí? No olvides suscribiros al maldito canal Porque es que el calvo ha maldita mente desaparecido Suscribiros que es totalmente gratis Ya sabéis que los vídeos si no No os van a salir Es decir que YouTube os va a bloquear Si no te suscribes ahora No verás el vlog diario de mañana Así que tú te vas a perder el entretenimiento Aquí hay carritos abandonados, ¿no? Por lo que estoy viendo ¡Eh, mira! Guau, pues exactamente no sé qué es eso Está abierto, a lo mejor está por ahí Pero... La verdad es que no tengo ni idea Pero... Como que el calvo no puede entrar por ahí Porque sería un poco raro En plan, ahí nunca ha venido una maldita ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostia! Por aquí sí que cabe ¡Hala, qué toche! Esto es como un maldito túnel, ¿no? ¿Y por ahí? No, no, no Que simplemente baja a la segunda planta del parque, chicas Esto no es un maldito túnel Yo creo que va a estar en la caseta, ¿eh? ¡Ah, que sí! Mirad, ahí está la maldita caseta número uno Que hemos encontrado por el pueblo ¡Ay! Me parecería un poco bastante extraña, ¿eh? ¡Qué mal rollo de parque, ¿no? O sea, es un poco raro, ¿eh? ¡Ay! ¡Hay una bruja! ¡Hay una bruja! Vale, el calvo y la bruja El calvo y la bruja nocturnas ¡Mira la jirafa! ¡Hostia! Es un poco bastante, bastante raro Pecario, ¿has visto el calvo? Lo he estado buscando por ahí, pero no lo encuentro A ver, es que es chungo, 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 tío Vamos a entrar a la caseta a ver si está justamente por aquí O ya algo escrito por aquí A ver, chicos, aquí el calvo no está, pero... Zona, Antifa, All Golfs, Arvestar Son como cosas raras No puedo decir nada más, pero eso es un código calvense 13-12 Eso es un código calvense 13-12 Y después, KiniHeads are here ¡Ostras, esto parece lo de la estrella esa! ¡Hostia, endemoniada, ¿no? Un poco Merlina ¿Y si buscamos eso por Google? Merlina, claro que sí Merlina ¿Pero qué significaría Merlina? Ah, de Merlín, Merlín, Merlina Los dos magos vivirían aquí, será su caseta Es que esas teorías me parecen un poco bastante extrañas, ¿eh? Mira ¿Y si 13-12 es la contraseña del móvil del calvo? Es verdad ¿Y si lo comprobamos hay que robar el móvil del calvo? Hay que robar el móvil del calvo Pero primero hay que descubrir dónde está el calvo ¿Qué pasa? Aquí pone una cosa de cal, calvo Y aquí pone... No, no Vale A lo mejor es alguien diferente A ver, a lo mejor... Cal de calvo A lo mejor es un maldito primo del calvo, hermano Un maldito primo que vivía aquí y ha escrito todas estas cosas Claro Porque a lo mejor se peleó Se peleó con el calvo, lo que sé, le quiere dar venganza Vale, chicas, mirad No sé, esto ya me está pareciendo un poco de mal rollo, tío Vale, chicas, estoy yo ahora mismo llamando al maldito calvo A ver si me lo coge el teléfono y nos dice de una maldita vez dónde estamos Uy, ojalá, ¿eh? Pero no creo que lo coja Becario, vamos a la playa, ¿eh? Vale Vamos, calvo, tío Coge el teléfono No le va a coger No Hay que ir a la maldita playa ya Becario, hay un problema Por ahí no podemos pasar, ¿eh? Pero por aquí sí Por ahí no podemos pasar, ¿eh? ¡Hay una feria! ¡Hay una feria en nuestro pueblo! Y aquí hay como un riachuelo que está más seco que la una Calvo, no estarás robando agua de aquí, ¿no? Bueno, aquí no hay agua ¡Hay calz! ¡Hay calz! ¡Hay calz! ¡Hay calz! ¡Hay calz! ¡Halo! ¡Qué guapo, qué guapo! Hay mucha gente Y hay una cosa de esas que pasa por abajo y por arriba Y tú tienes que saltarlo Hay que venir a las fiestas de nuestro maldito pueblo ¡Sí, tío! Y acabamos de llegar a este parque Súper, pero es que es súper grande Y ahí hay un barco de esos que hacen ¡Hostia, sí, eso! Son como las fiestas del pueblo Pero mirad que hay un montonazo de como atracciones Hay un montonazo de árboles súper chulos ¿Qué es eso, chicas? ¿Queréis probar eso? ¡Sí! ¡Vamos, chicas! Vos ahora las podéis Venga, yo os voy empujando Venga, yo os voy a ir empujando ¡Qué guapo! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, hombre! ¡Más fuerte! ¡Cada vez más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y más fuerte! ¡Hasta que veáis la maldita mental! ¡Mira, mira! ¡Cando me pongo así, me pongo de pie! ¡Hola, Martina! ¡Ojo, Martina, que se pone de pie! Pero bueno, va, chicas Va a ver que tenemos que seguir viendo dónde está el calvo Martina, ¿ves al calvo de aquí o qué? Le veo una puta mierda Vale, ahora no me lo puedo llevar a querer No me lo puedo llegar a creer ¿Estáis viendo eso, verdad? Sí Vale, estoy flipando ¿Qué es como les hace el maldito calvo que pone aquí necesito dinero para...? ¿Está pidiendo dinero por la calle? ¡Eh, chicos! ¡Calvo, qué haces! ¿Qué queréis? ¡Eh, calvo! ¡Eh, calvo! Vale, acabamos de encontrar al maldito calvo Calvo, si eres tú, calvo Calvo, eres tú Calvo, eres tú Sí, que es él Calvo Vale, sí, soy yo ¿Qué pasa? ¿Qué hacías aquí en la puta calle? Van a tirar mi calvo, ahí va Calvo, ya sé que van a tirar tu caseta Pero ¿es necesario estar pidiendo dinero por la maldita calle? Sí Además, calvo, te tienen cariño en casa Calvo, que nosotros te queremos Calvo, que nosotros te queremos a pesar de todo Ya lo sé, pero mi caseta Una solución habrá, seguro Calvo, calvo, una cosa ¿Y por qué no vamos a casa tranquilamente mientras que tu caseta esté todo bien? ¿Hablamos en casa tranquilamente? Que me pone triste estar en casa ¿Por qué te pone triste, no? Pero ya no te estoy diciendo en la calvo house Te estoy diciendo en la máximo house Nos metemos en la gaming calvo y hablamos todos tranquilamente O si quieres hablar conmigo solo, pues conmigo solo, ¿sabes? ¿Vienes o no? Tenemos sitio en el coche Sí, cabello no pasa No, no tienes que ir andando, calvo Has hecho una buena pasión Es que calvo, estás aquí en un banco súper asqueroso Con un montón de cagadas de palomas, en chanclas Que te vas a dejar los pies aquí pidiendo dinero ¿Cuánto te han dado? Nada ¿Ni un euro? Vale, pues calvo, va Vámonos En serio, hazme caso Haznos caso porque si no Después de un maldito día entero Calvo está ahora mismo súper, súper, súper en paz Súper triste Pero bueno, chicas Nos hemos encontrado Ahora le damos a casa Si le damos comida Y hablamos Sí, ahora le daré absolutamente todo Y veremos cómo reacciona Calvo, ¿tienes hambre o sed? No, de todo ¿Quieres agua y eso en casa? Sí, estaría bien Pues vamos a casa y vamos a hablar tranquilamente con el calvo Pasa Va, calvo, va Ponte tu En medio En medio, ¿vale? Aunque está ahora mismo súper triste el calvo Pero bueno, no pasa nada Acabamos de llegar a casa Por lo cual calvo Vamos a la gaming Y vamos a hablar seriamente de esto A ver, calvo ¿Qué está pasando y por qué compras? Tenías un maldito cartel pidiendo dinero en medio de la calle Que habían 200.000 personas, calvo ¿Me van a echar? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo te van a echar? ¿De dónde te van a echar? De los propietarios quieren tirar mi caseta Necesito una caseta nueva Calvo, pero a ver El propietario dice Si yo he hablado con Axios ¿Ahora mismo ya no quieren tirar la caseta o sí? Sí, yo lo que entendí es que la querían tirar porque era muy fea Y que me fuera de aquí y pues que no sé No sé Es que estaba ahí pidiendo dinero simplemente porque quiero comprar una caseta nueva ¿Cuánto vale una caseta nueva, calvo? Pues la verdad que no lo sé O sea, es que vale como dos mil y pico euros, ¿no? Una caseta nueva No, pero uno, dos, tres Sí, pero es muchísimo dinero, calvo No pasa nada Yo poco a poco ahí en la calle lo hubiese conseguido Yo lo único que te voy a decir es que no te rayes Y te vayas a disfrutar ahora mismo de la calvo house Y que no estés preocupado porque intentaremos solucionar esto ¿Vale, calvo? Me voy a mi casa Vale, tenemos un grave problema porque realmente como ya sabéis Los propietarios efectivamente quieren echar al calvo a llamar a la policía Muchas movidas, tío Pero el caso es que yo hace una semana Una semana y dos días Yo le compré una caseta al calvo La cosa es que todavía no me ha llegado la maldita caseta Ese es el maldito problema Y yo quiero que la caseta del calvo llegue Y después la tengamos que construir Pero claro, yo no le puedo decir al calvo ahora mismo Que oye, pues mira, al calvo Te he comprado una caseta Porque es que después va a ser una maldita mierda de sorpresa Por lo cual, no puedo decírselo ahora mismo Necesito que el calvo esté un poco rayado de la cabeza Y cuando llegue, boom, explote esto Y se baja ultra, super, mega feliz Bueno, bueno, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Espero que os haya encantado este pedazo de video Y ya sabéis que seguimos con el vlog diario Siempre, 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 siempre Muchísimas gracias por estar en mi maldita vida Y ver los momentos que compartís conmigo Y si no, ya sabéis que YouTube os va a volcar a los videos Y no vais a poder ver como el calvo reacciona a su nueva maldita nueva caseta Cuando llegue Así que, suscribiros, es totalmente gratis Dale un pedazo de like Y es Siddhartha Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal